Primero, presiona sobre la actividad con icono de cofre. Recordá leer las indicaciones que te brinda tu docente sobre el tema o lugares a explorar, disponibilidad de la actividad, entre otros detalles. Luego, marca jugar. Habilita tu ubicación al presionar aquí. Luego, marca salir. Al iniciar la exploración, ten en cuenta que la primera pista es el punto de partida. Amplia o aleja tu vista al presionar los íconos de más o menos. Luego, hace clic sobre la frase, solo se puede empezar desde aquí. Comproba tu respuesta al presionar el botón mostrar pista o al ícono de check y luego presiona el botón enviar. Listo, has hallado el punto de partida. Ahora, presiona Continuar y mostrar pista para descubrir más lugares en el mapa. Encontra los demás lugares en el mapa siguiendo las pistas. Luego, cerra la ventana y marca el lugar correcto. Nota que, al comprobar tu respuesta, la app te indicará si tu ubicación es correcta o no. En caso de ser errónea, puedes marcar otra ubicación y validarla nuevamente. Observa que la app te indicará el momento de finalización de la actividad en la notificación señalada. Para salir, presiona el desplegable señalado y luego volver al curso. Finalmente, puedes revisar el detalle de tu recorrido en el mapa aquí. Opcionalmente, si tu docente asignó una calificación a esta actividad, puedes consultarla en el libro de calificaciones de tu entorno virtual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!